Tras dos años en blanco por culpa de la pandemia, Nerva ha vuelto a celebrar su tradicional concurso de gurumelos, el más antiguo de la provincia de Huelva, en el marco de la 19ª Feria del Gurumelo, que han coincidido por primera vez con la primera quedada de autocaravanas en la localidad minera. El riotinteño Javier Vázquez Crespo ha sido el gran triunfador de esta nueva edición, al cosechar los primeros premios de las categorías de gurumelo de mayor peso, con una pieza de 608 gramos y mejor lote preparado por cestas de 3 kilos con 11 piezas, dotados con 100 euros en cada una de las modalidades y diploma acreditativo. El zalameño Fabián Martín Marín ha conseguido hacerse con el segundo premio al gurumelo de mayor peso, con una pieza de 518 gramos, dotado con 50 gramos y diploma acreditativo. Y el nervense José Manuel Domínguez Jara se ha hecho con el premio al lote de 2 kilos, con seis piezas, dotado con 50 euros y diploma. En la modalidad de platos mejor preparados, el primer premio, dotado con 100 euros y diploma, ha requerido en Fidel García, por una exquisita empanada de gurumelos, y el segundo premio, dotado con 50 euros y diploma, para la ganadora de todas las anteriores ediciones, la repostaría Valente, del hogar del pensionista, por su plato Nido por la Paz. Con todos los protagonistas de este concurso hemos tenido oportunidad de hablar conforme iban presentando tanto piezas como platos y cestas al concurso. Hablamos con Javier Vázquez, que ha presentado dos cestas que han quitado el hipo. Cuéntame, háblanos un poco de ellas. Eh, a ver, yo no es que sea un, yo soy un aficionado, y desde chiquinino me he ido con mis abuelos a cogerlo, y poco más, es una experiencia más que quiero presentar aquí en la cuenca. Bien, bien, pero nos has traído dos, una supongo a dos kilos y otra a tres, ¿no? Sí, y después otro canasto individual. Vale, vale, vale. ¿Y qué tiene de especial? Hemos visto los gurumenos muy bonitos, muy iguales todos, ¿no? Sí, eh, la curiosidad que tienen estos gurumenos es que los coges por satisfacción, no por querer venderlos ni nada, sino por satisfacción de tú ir al campo, el olor y más que nada eso. No es, no es como otra gente que quieren coger cantidad. Un plan depredador, casi, ¿no? Sí. Estás hablando entre comillas. Sí, yo más por disfrutar. He hecho un par de horas, cojo los que sean. Y ya está. ¿Cuándo los has cogido? Pues hace poco, habrá sido hace una semana o cosa así. Te lo pregunto, porque sabes que muchas veces recién cogido, si pasa el tiempo igual pierde algo, ¿no? Eso os preocupa también. A ver, claro. No es lo mismo recién cogido que pasen una semana, 15 días, que a lo mejor pueden disminuir el tamaño. O sea, me ha llamado la atención que en lugar de la cesta habitual lo has traído en una caja con su, digamos, guarnición de verde, de vegetal. Claro. Lo he preparado así para que llame la atención. No es presentarlo en la misma cesta de gurumelo, que cogemos habitualmente, no es lo mismo que presentarlo bonito y presentarlo con zonas del entorno. ¿De dónde vienes? Yo de Minas de Retinto. ¿De Minas de Retinto? Sí. ¿El año ha sido bueno, no? A ver, es como todo. Ha habido momentos buenos, momentos malos y todo es querencia y saber cogerlo. Bueno, pues ahí tienen ustedes este ejemplar. Si hay alguien que tenga pasión por la manita ponderosa del amigo Fabián. Fabián, ha llegado tu momento, ¿no? Sí, ha llegado. Hace ya tres años que no vengo por aquí. He participado muchos años y este año he tenido suerte con los gurumelos de mayor peso. Bueno, cuéntame, ¿qué nos puede decir esto? Esto de momento impresiona. Sí, sí. El gurumelo lo cogí el miércoles y lo he metido en la nevera con la tapeta de todo para que no perdiera mucho. Sí, porque hay mucha humedad. Donde yo he ido hay mucha humedad y se pudre. Se pudre. Si lo veo fuera, pues se seca y se pudre. Bueno, ¿ya te lo han pesado y demás? No, yo lo he pesado esta mañana y ha pesado 520 gramos. ¿520 gramos? 520 gramos. Cuando lo cogí pesó 600. ¿Y has presentado dos? Dos, sí. El otro pesa medio kilo. Justo, justo. No, pero son dos ejemplares. Son dos ejemplares buenos. Bueno, y teniendo en cuenta que ha sido un año difícil, ¿tú crees que esto servirá para ganar? ¿Se podrá presentar a alguien con más? Pues no lo sé. Yo vengo con ganas de participar, siempre queriendo participar aquí, con mucha alegría y si este año me llevo el premio, pues encantado. Que a ti te gusta esto, ¿eh? Sí. Independientemente de que gane o no, pero lo que disfruta tú es esto. Sí, sí. Yo este año no me puedo quedar. Yo este año he cogido bastante cantidad de gurumelo. Ha empezado un poco tarde la temporada, pero he cogido bastante gurumelo. Bueno, pues no ha sido un año muy bueno, ¿verdad? Regular. Pero dicen que en los años malos los buenos buscadores son los que encuentran. Sí, este año como ha sido regular, como te estoy diciendo, pues no creo que el gurumelo pueda pesar a lo mejor más de 600 gramos, cosas así. Va a pesar medio kilo, un poquito más de medio kilo. Y si yo te digo dónde la he cogido, vamos a decir que en el campo a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Este año a la izquierda. Pues muy bien. Fabi, muchas gracias. Venga, a ustedes. Mucha suerte. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues familia de gurumelero. Hablábamos con Fabián y ahora tenemos a Isabel. Isabel, tú has presentado algo también, ¿no? Sí, yo he presentado un plato de picadillo de gurumelo. ¿Picadillo de gurumelo? Sí, a ver cómo, vamos, que yo es por participar, no por eso, porque aquí él venga 20 mamas, 20 mamas, y digo, bueno, pues mire contigo a presentar algo, porque él está acostumbrado desde chiquitito, bueno, que lo hemos llevado nosotros a buscar gurumelo y bueno, es horroroso, vamos. Os tiene que volver loco con el tema gurumelo, ¿no? Cómo lo sabe, y después cuando empieza la temporada de la seta, igual, ¿eh? La de las canas, la de los boletos, todo, 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 a él le encanta. Eso de la micología le encanta. Bueno, el gurumelo que hay, bueno, mil formas de cocinarlo, porque va bien con todo. Con todo, con todo, sí, lo hace con cocido, un potaje de estriones, en tortillas de patatas. Yo, este año no, porque eso, pero el año que viene, yo lo he hecho hasta con paella, se lo he hecho a la paella y sale riquísimo. Y este año, ¿por qué te has decidido por un picadillo? Porque a mí me parece un picadillo, me parece algo arriesgado, porque con todos los sabores que tienen los vinagres, los tomates, potenciar sabor de gurumelo es complicado. Sí, pero hay que saber echarle luego el vinagre y la sal y eso, que sepa, como pasa con el gaspacho, el gaspacho dice la gente, el vinagre no, hay que saber que salga más a lo que es el tomate, el pepino y eso, pues aquí igual, aquí es que, yo lo hago flojito, yo no lo hago muy fuerte con vinagre, porque si no le quitas el gusto del gurumelo. Mucha suerte. Gracias. Venga, gracias. Pues esta es una de las cestas que ha presentado José Pulido Vázquez, que ha venido con el carne también. Bueno, cuéntame, ¿habéis presentado dos cestas? Sí, dos cestas. ¿Y qué características tienen? A ver, cuéntame, ¿cuánto pesan? ¿Qué puede hablarnos de ellas? Pues pensar que es lo justo, ¿sabes? Con menos piezas para poder ganar, ¿sabes? Y la grande igual lo mismo, ¿sabes? Bueno, vemos que sobre todo se busca que los gurumelos más o menos sean todos iguales, que sean uniformes. Exacto, y con menos piezas, siempre. ¿Y venís de dónde? Del Campillo. Del Campillo, buenos gurumeleros y así, ¿eh? ¿Ey? Ella no es la primera vez que participáis, ¿no? No, no, él ha ganado un año aquí en Nerva. Muy bien, muy bien. Que era el primero. ¿Y cómo se está dando el año? Cuéntame. Un poco difícil. ¿Complicado? Un poquito difícil. Pero yo sí saco porque ando mucho. Andas mucho y me gusta, ¿no? Sí, me gusta y saco. Muy bien. ¿Y esta cuánto puede pesar aproximadamente? Dos kilos treinta y tres. ¿Dos kilos treinta y tres? Sí, porque si pierde alguno para que tenga los tres kilos. Claro que sí. Exacto. Pues la habéis presentado la modalidad de tres kilos, ¿no? Tres kilos y de dos. Y de dos. Esta es la de dos y la otra que tenéis. Y la otra es de tres kilos. Bueno, ¿esperéis llevaros algo o no? Yo pienso que sí. Por lo menos las canastos. Eso es. Por lo menos los canastitos. Claro que sí. Ahora, las piezas de los gurumeros grandes, normal, es difícil. Claro, claro. Y me ha presentado una, pero como he visto que es más grande, la he metido en el canasto. Es importante que existan concursos como este, ¿no? Sí, hombre, es muy bonito. Muy bien, muchas gracias a los dos. Venga, gracias a ustedes. Bueno, pues un buscador de los buenos que hay en este pueblo, que le gusta, Fidel, y que además has traído hoy un plato. Cuéntame. Un plato, he traído un plato. Digo, ya que este año recuperamos lo que es el concurso completo de todo y, total, para participar, digo, qué menos he hecho un plato. A ver, pues más que nada es, tú sabes, por colaborar y que esto siga, que se recupere otra vez, que hemos tenido dos años malos. ¿Qué es lo que has traído? He traído, es un crepe, ¿no? Es parecido a un crepe, lleva una base de, es un hojarder, lleva una base de queso, lleva después su gurumelo cocinado aparte y por encima otra capa de queso al horno. Simple, pero muy bueno. Simple, eso sí, ¿no? Que esté potenciado el sabor del gurumelo. Exacto, exacto. Decía Hipólito que le había dado los loatas con la mascarilla. Sí señor, y a mí también, a mí también. Bueno, pues a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. ¿Qué nombre le has puesto? Le podría haber puesto la cartuja de gurumelo. Ahí vamos a ganar la copa rey. No, le he puesto de huevo, me ha dicho empanada, empanada no, de hecho, yo que sé, tempano de gurumelo mismo le he puesto. Y nada, ya está, otro año más aquí. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues ahora mismo que están en pleno apogeo con el tema del bar, las tapas y demás, pero aquí ha venido Repostería Valiente a traer hoy su aportación al mejor plato. ¿Qué has traído? Nido por la paz. Bienvenido por la paz. ¿Y qué es exactamente? Es como una masa rellena de gurumelo hecha dos jardres y lo de arriba representa la paz del mineral como las piedras de la paz que deseamos toda la paz en el mundo. Espectacular. Espectacular, espectacular nombre. Los otros no vengo tan contenta. ¿Por qué? Porque se me ha estropeado en el coche, me ha estropeado ya tocarlo y en fin, pero bueno, aquí estoy, como todo un año más. Bueno, bueno. Porque lo mío no es ganar, lo mío es que me gusta venir. Sí, pero cuando tú entras aquí es como cuando llega el autobús del Madrid o el Barça. Sí, exactamente. Ya todo el mundo te está esperando. Sí, ya me ha aclamado ahí en la quina. Vale, vale. Bueno, ¿esperas ganar algo o...? No, la verdad es que no espero ganar nada. Este año la verdad es que lo único que quiero es que sigamos como estamos, que estemos todo el mundo bien y que no espero ganar nada. Lo que quiero es colaborar y que mi pueblo esté contento. Es lo único que quiero. Que recordemos que lo han ganado todo en una edición que no ganasteis, pero se lo llevó tu cocina. Bueno, pero bueno, me da igual. Tiene también y yo seguro que viene en plato porque Nerva tiene arte para hacer muchos platos y muchas cosas buenas. Vale, vale. Bueno, y ahora cuéntame, ahora que no se va a ver esto hasta mañana. Eso no se va a ver. Cuéntame, ¿esto lo tenías ya pensado? ¿Ha sido de última hora? Lo tenía pensado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que después nos echamos para atrás, dijimos que no, porque teníamos mucha gente y no podíamos acudir a tanto como teníamos. Era mucho jaleo. La verdad es que yo me siento muy joven, pero al fin y al cabo mis años los tengo y mi cuerpo no da de sí lo que yo antes daba. Pero bueno, a última hora nos hemos echado para adelante, mi cocinera y yo hemos dicho para adelante y nosotros no nos podemos quedar atrás. Pero es que este año después del paréntesis había que hacerlo. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Los chaban fardes había que hacerlo y aquí estoy. Muy bien. Mucha suerte. Y ya está. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos también con Manuel de Gastrobar TV. ¿También te ha sentado también vuestro plato? Cuéntame un poco de qué va. Ah, muy bien. Pues va a ser, sobre todo pensando en el gurumeno, obviamente, y lo que se toma en hacer es el gurumeno, ¿vale? Y bueno, pues lo que lleva es la pasta, que es lo con la que está compuesta el canelón y además lleva lo que es el paté de pato, ¿vale? Y bueno, un poco después ya lo que es la presentación que ha ocurrido por parte de la cocinera, por supuesto. Muy bien. Y bueno, esperemos que usted haga uno de los platos que ayer tuvieron más. Muy bien. ¿Este de los platos no más es? De los nuestros, sí. La vez que hemos presentado ha sido el que más afectación he tenido. Incluso ahora antes de venir aquí a quien me entrevistéis, me hubiera dicho una a una aquí, que está muy bien. Así que espero que les guste. Vale. Pues nada, suerte. ¿Vale? ¿Y qué tal? Muy bien, ¿no? Sí. La verdad es que sí que hay bastante movimiento. Bueno, pues hablamos con el presidente del jurado, con Rafael. Rafael, cuéntame, ¿todo preparado ya para recibir esas piezas, esas cestas, esos platos mejor cocinados, no? Por supuesto. Un año más celebramos un concurso que cada vez tiene más trascendencia, tiene más importancia. Ahora más que nos hemos hermanado con la Asociación de Paimogo. Estamos, creo, somos los dos únicos pueblos de la provincia que celebramos este concurso. Y que creo que cada año tiene más aceptación, más entrega y, bueno, da una cierta animación al pueblo que tiene muchísima afición a la micología y, en concreto, a la seta reina de nuestra tierra, que es el gurumelo. Bueno, gurumelo de mayor peso, la cesta, ¿la cesta se busca qué es peso, uniformidad? En la cesta hay dos modalidades, una de tres kilos y otra de dos kilos. La modalidad que se busca es que todos los gurumelos que lleven la cesta, o al menos la mayoría de ellos, tengan el mismo peso más o menos, sean frescos y, por supuesto, la cesta que consiga el peso con menos piezas y con los gurumelos más frescos y más homogéneos, pues será precisamente la ganadora. Bueno, y en el plato mejor preparado siempre vemos miles de formas de hacerlo, pero una de las cosas que siempre se puntúa por parte del jurado es que el sabor del gurumelo esté bien potenciado. Por supuesto, el ingrediente reina de la comida, del plato mejor preparado, es el gurumelo y es una de las cosas que observamos. Observamos también la presentación del plato, el estilo, si tiene que ver con alimentos del terreno o no, varias características que siempre tenemos en cuenta a la hora de valorar. Oye, Rafael, a lo largo de todos estos años a mí me sorprende como la gente que sabéis de gurumelos, de setas, es increíble porque a veces la cogen y huelen y saben hasta de dónde es. Bueno, eso es ya aquellos que se dedican cada año a buscarlo y que tienen una gran afición, como es el caso de nuestro alcalde, que te puede decir, ve un gurumelo y por el olor seguramente te dirá si está cogido en Nerva, si está cogido en Paimogo o si está cogido en El Rosal. Hay expertos, verdaderos expertos en gurumelo. Yo concretamente no soy de ellos, pero yo soy un gran aficionado a toda la micología, pero no soy un experto en la ubicación del gurumelo a través de su forma o de la tierra que trae por encima o incluso del olor. Vale, vale. Oye, y la experiencia te dice que en un año en el que al principio se decía que no iba a ser muy importante de gurumelo, ¿qué vamos a ver, por ejemplo, en ese gurumelo de mayor peso? Veremos piezas grandes, ¿qué esperamos? Este año es un año singular, por el motivo de la pluviometría ha sido muy baja y entonces veremos, supongo que veremos gurumelo grandes, porque bueno, no ponemos un límite de búsqueda en cuanto a territorio, lo pueden traer de Rosal o lo pueden traer de Salamanca, pero seguramente habrá gurumelo grandes, pero no tan grandes como los de otro año atrás, al menos eso espero yo, porque el clima no, aunque ahora se están dando ciertas características meteorológicas que permiten que el gurumelo se pueda desarrollar, pero ya la temporada del gurumelo ha pasado estos días, la temporada del gurumelo normalmente es febrero o marzo y en abril se cogen, pero nunca las cantidades y las calidades de gurumelo que se cogen. En febrero y en marzo, cuando se da un año climatológico, es beneficioso para el gurumelo. Es que esto es una cátedra casi, ¿no? Que si la otoña, que si tiene que ser en su tiempo, las lluvias que no vengan ni antes ni después. Por supuesto, es una seta delicada, es una seta que tiene que darse que no haya viento solano, que llueva en octubre-noviembre, hay una buena otoña, que luego se desarrolle también el agua en enero y febrero y que no hiele y que necesita muchas características, pero vamos, en este terreno, en esta tierra, en torno a la provincia de Huelva y Badajoz y Extremadura, se dan esas características edafológicas, climatológicas que permiten el desarrollo de esta seta. Vale, ya para terminar, a la hora de valorar piezas, cestas y demás, ¿qué es lo que más penaliza? ¿Qué es lo que decís vosotros, por ejemplo, pues aquí puede restar algo? Hombre, el gurumelo muy estropeado, un gurumelo que igual lo han cogido hace 20 días, están en un frigorífico, a menos de que pierde mucho peso, no tiene el aspecto, ni la textura, ni el gurumelo que se ha cogido posiblemente esta mañana o ayer. Muy bien, Rafa, muchas gracias. A ustedes, por vuestra colaboración. El alcalde de Nerva José Antonio ya le ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la feria dedicada a Manita Ponderosa y lo ha acertado de haberla hecho coincidir, en esta ocasión, con la primera quedada de autocaravanas en la localidad minera. Pues la verdad que yo lo calificaría así, sin falsa modestia, pero creo que el fin de semana, sí, un fin de semana bastante completo, cargado de actividades, algunas que de verdad que parecía lo mejor que no iban a encajar, pero que gracias al esfuerzo de todo el equipo de gobierno, pues lo han hecho que salga todo muy bien. La primera quedada de autocaravanas, que todavía están regresando alguna gente del senderismo que hemos hecho hoy, que le hemos preparado una visita por Nerva, primero casco urbano ayer y hoy por todo el entorno, del tema del río Tinto, del nacimiento de Peña de Hierro, de la Montera de Gozan, en fin, le hemos estado explicando un poco lo que es el entorno y qué es lo que ha sido la manufactura minera que había aquí. Bueno, creo que se van bastante contentos, ya hay varios que me han dicho que tienen que repetir y que tienen que venir, hay mucho más que conocer y mucho más que ver. Bueno, el concurso del Gurumelo creo que el tiempo nos ha acompañado, creo que la gente está disfrutando de lo que es nuestro paseo, nuestra zona peatonal, que aquí en Nerva nos gusta tanto utilizar, pues hoy complementado con esta feria del Gurumelo, la charla del otro día creo que ha sido una magnífica charla, para mí la de las mejores que hemos tenido, de las mejores que han pasado por aquí, muy didáctica y muy enriquecedora para los que amamos este mundo de la micología. Ayer, en cuanto a lo que es el hermanamiento con Paimogo, pues el devolvernos esa visita, pues con visos a cooperar entre los dos pueblos en lo que es la materia micológica para ponerla en valor. Hoy el concurso del Gurumelo, que ya habéis visto que va muy bien. Bueno, pues creo que ahora mismo podemos calificar esto de que ha sido un éxito del equipo de gobierno el organizar todo esto después de tanto tiempo, sin organizar un evento de este tipo, y bueno, que nos animas a seguir y el próximo, si todos nos lo permiten, la pandemia nos deja, que yo espero que sí, pues la Feria de la Primavera, que intentaremos darle también un impulso para que al final nuestras señas de identidad alrededor de la cultura, alrededor de convivir, alrededor de nuestros productos, pues vuelva otra vez a ser lo que era y encarar este año con visos de normalidad, de la normalidad nuestra que era antes, que era, bueno, pues todos los fines de semana tener algo para que al final el tejido empresarial también de hostelería del pueblo pueda vivir, que la gente ven y nos conozca, y bueno, pues creo que estamos otra vez en el buen camino. Y ahora pues le vamos a hacer el reconocimiento a esta familia de Ana, de, bueno, esta mujer que todo el mundo la conocía por su afición al gurumelo, que no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia, aunque se hizo en redes, pero creo que es merecido hacerse a la familia en persona, y que bueno, que a partir de este año, pues también será uno de los elementos más de la Feria del Gurumelo, o hacerle algún reconocimiento a las personas que ya han significado por la afición a esta seta. Muy bien. Bueno, pues la manita ponderosa, una auténtica pasión, ¿cómo se demuestra? Pues la verdad es que sí, y el otro día en la charla este hombre nos dio muchas pistas de la importancia que tienen estas setas para nuestro ecosistema, para nuestra forma de vivir. Tenemos las plantas que tenemos, tenemos el monte Mediterráneo, gracias a que hay hongos que son capaces de mantener ese ecosistema. Y entre ellos el gurumelo es muy, muy importante, muy, muy importante porque es una de las setas que más potencia la capacidad de que ese monte Mediterráneo y esas dehesas que tenemos en nuestra provincia, en nuestra sierra, puedan seguir siendo el vergel que son, el ecosistema singular que es, el ecosistema tan biodiverso y tan productivo que es, gracias mucho de la culpa de eso lo tiene nuestra seta más preciada que es el gurumelo. Y si encima está tan rica, pues ya... Bueno, pues ya esa es la gota que colma el vaso porque después culinariamente, pues donde... Es muy apreciada, ya en cualquier restaurante que se precie, si habla de setas, si está en relación a setas, tiene el gurumelo. Algo que era muy nuestro hace poco, pues al final los grandes restauradores cada día más la utilizan y a mí, bueno, pues como alcalde del pueblo que organiza la feria más antigua de esta seta, pues para mí, pues evidentemente me llena de satisfacción y el que podamos difundir cada día más esta seta. El año que viene probablemente me gustaría que aparte de la restauración aquí, traer a alguien importante en el mundo de la restauración, que sepa manejar también, que nos dé otros puntos de vista distintos también a los restauradores de aquí, de nuestro pueblo, sobre cómo manejar esta seta culinariamente a la hora de que, bueno, que sea también una seña nuestra, no solamente de estos meses, sino ya con las técnicas de conservación, de poder ofrecerlo durante todo el año. Esta nueva edición también ha contado con el homenaje a título póstumo de Ana Bernal, la rubia de los gurumelos, representada por su familia, que ha recogido de manos del alcalde una metopa de azulejo como reconocimiento a su afición por los gurumelos. Bueno, pues hablamos con Juli, que es hija de la homenajeada en esta edición del concurso de los gurumelos, que tú estos de los gurumelos los has vivido en tu casa desde chiquitita. Desde chica, desde chica, yo creo que desde que tengo uso de razón, vamos. Bueno, ¿y qué te parece que hoy se homenajee a tu madre, que tanta pasión le ha puesto a esto? Hombre, a mí me hubiera gustado que hubiera esta joella. No puedo. Bueno, no te emociones, tranquila, tranquila. Porque ella siempre ha dicho que le hubiera gustado, que le hubieran dado un premio, que le hubiera gustado presentar lo suyo, pero siempre por vergüenza no ha venido. Pero nosotros lo hemos vivido desde chiquinina, todo. Porque ella es lo que se ha dedicado toda la vida y es lo que le gustaba. Además, de hecho, antes de morirse es lo único que preguntaba. Que cuando podía ir, que... Ella era una mujer que se levantaba, iba al campo a buscar... Y aunque se cayera y aunque perdiera el conocimiento y aunque se me escapaba de casa y se iba. Para que tú veas, ¿eh? Y además, bueno, que esto, vosotros cuando os hablan de gurumelos, es que en vuestra casa lo habéis visto. No, estuve yo buscándolos. Bueno, yo lo llevo puesto por ella. Yo llevo su pincho, su gurumelo, todo colgado. Yo lo llevo por ella, porque ella ha sido su vida. Bueno, pues seguro, seguro que allá donde esté va a haber con orgullo que se acuerdan de ella. Yo os agradezco de verdad mucho que le hagáis esto, porque para ella la vida ha sido muy importante. Claro que sí. Y para vosotros también, ese reconocimiento. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Además de los gurumelos presentados a concurso, los visitantes de la feria han podido llevarse a casa. Cuántos han querido, gracias al mercadillo artesano, lo ubicado en pleno Paseo de Nerva, donde también se ofrecía una amplia gama de productos decorativos y gastronómicos, entre otros mercadillos. Bueno, en una jornada donde la manita ponderosa, el gurumelo, es protagonista, no podía faltar también un stand en el que se venda gurumelos. Bueno, ¿con quién hablamos? Preséntese hoy aquí a la… María Isabel. ¿Vienen de Encinasola? De Encinasola. Muy bien. Bueno, y cuénteme, ¿qué es lo que traemos? ¿A qué precio estamos? ¿Se venden? ¿Qué pregunta la gente? Sí, se van vendiendo poquito a poco. Pues la gente pregunta de dónde son los precios, y unos están más baratos, que son los abiertos y los más pequeños, y los gordos pues están más caros. Bueno, esto no ha sido un año muy bueno, pero hemos intentado pues tener materia para la feria del gurumelo. Claro, porque esto del gurumelo, esto es una ciencia, esto es una cátedra. Dependiendo de la otoña, de cómo se dé, de si las lluvias vienen a tiempo o a destiempo, ¿no? Claro. Ha sido un año no muy bueno. No muy bueno, porque no ha llovido, ha llovido muy tarde. Y entonces pues luego ha empezado a llover y en algunas zonas pues han salido y en otras pues no. Muchas veces cuando llueve tarde lo que hace ya es estropear lo poco que haya salido para adelante. Y luego también si viene mucho viento como ha venido, ha habido el fin de semana también de frío, pues también le viene mal, porque el viento seca la tierra y el que esté abierto pues también pues se llega a secar. Mira qué cesta, ¿cómo te llama? Eugenio Acevedo. Eugenio, ¿esta cesta está para presentar el concurso mañana? Está para presentarla mañana y ganar, pero no, la vamos a vender. La vamos a vender, esta cesta, ¿al mejor apuesto? Al mejor que apueste, esta es la manita ponderosa auténtica de aquí, de la zona de Encinasola. Huelva, la deja bugo y este es el buen gurumelo que tenemos. Y la gente viene preguntando, ¿y está ahí gurumelo que todavía este año no lo he probado? Pensaban que se iba a acabar, que no iba a haber, pero las últimas aguas nos han dejado vivir un poquito. Han salido un poquito, salido un poquito. Esperemos que siga la lluvia, aguantemos todo el vivir trabajando. Bueno, pues que lo vendan ustedes muy bien. Muchísimas gracias. Esto va bien con todo. Eso está riquísimo. Se puede hacer con los potas y con todo. Ahí está. Venga, gracias. En el que estamos, se hace bueno esto también de jornada o ruta gastronómica, porque aquí tenemos de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Soy yo, Manuel. Manuel, ¿de dónde viene? ¿De Extremadura? De Extremadura, de Catuera, precisamente. Muy bien. Bueno, donde buenos turrones también, ¿no? Donde buenos turrones y donde buenos años se han tirado mis padres viniendo aquí a vender el turrón todos los años. Muchos años, muchos años. O sea, que Nerva la conoce. Nerva la conozco, obviamente, de muchos años. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos? Es una maravilla. Aquí todo el mundo que llega es como si viera un escaparate del corte inglés. A ver, pues mira, porque los productos extremeños llaman la atención. Y los años ya cambiamos un poquito de productos, cambiamos de los turrones, cambiamos por los quesos los embutidos. Claro que sí. Y traemos todas las cosas típicas de allí, de la comarca. Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo, pues, embutidos de caza. Tenemos también chorizos, salchichones ibéricos. Los quesos extremeños son de una calidad impresionante. Por ejemplo, la torta, la torta del casal, la torta de la serena. Que son quesos muy típicos de allí. Y las morcillas patateras y las cositas. Vamos, yo traigo todo lo relacionado con productos extremeños. Muy bien. Y la gente viene, se interesa. He visto desde primeras horas, la gente muy interesada, comprando lotes. Además, tiene unos lotes variados muy importantes. De momento ha tenido aceptación y espero que siga así en todo el día y parte de mañana. Muy bien, bueno. Bueno, y qué importante que haya jornadas como esta, ¿no? Para poder que la gente vea un poco, conozca estos productos de otros lugares. Sí, yo me dedico a eso y voy a miles de provincias y pueblos. Y la verdad que son cosas que levantan, gustan y mueven al pueblo. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos recomiendas? Si le dijiste, oye, ¿qué nos recomiendas tú? Algo típico, como te he comentado, pues la morcilla patatera. Que es típica extremeña, que se puede asar o freír. Se hace de la patata, lleva... ¿Esto es morcilla? Morcilla, vosotros le diríais por aquí un chorizo. Exactamente. Lleva carne ibérica también, ajo, pereza y cebolla y se puede asar o freír. Esta es muy típica, muy típica, es tremenda. La chacina de caza, como bien has dicho, que es un muy buen material. Muy bien. Y la torta. ¿Esta es la torta? Está la torta de La Serena, que allí compite en la torta de La Serena, en la torta de Alcázar, Cáceres y Badajoz. Y esta es la de Badajoz. Esta es una buena torta de queso de crema, riquísima. Muy bien. Bueno, y luego los quesos, es que de queso en Extremadura, lo que quieras. Sí, pero el que más se vende es este. Este, ¿no? El quesito de cabra tremeño, que es un queso de cabra pimentón. Esos todos son hechos artesanales y muy buenos quesos. Vale, vale. Cosas que se diferencian del resto de que haya por aquí, porque por aquí tenéis también buenos productos, ¿no? Pero para diferenciarnos un poquito esto. Oye, que es la variedad, en conocer cosas nuevas también. Pues está, yo vengo aquí y me llevo algo de aquí. Eso es. Eso se trata, de ir a sitios y probar cosas nuevas. Y el estar presente en unas jornadas como las de hoy, ¿es más por decir, vamos a vender, vamos a ganar, o por darte a conocer, que la gente sepa que esto está bien? En mi caso particular, es por vender, es por trabajar, me dedico a esto, a ferias de muestras, a eventos así como este, está saliendo, no. Me dedico en pabellones, carpas, pero bueno, me vieron en una feria representantes de este ayuntamiento y me dijeron que sí que le ha colaborado ahí venir y he participado. Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver si ahora la cosa va mejor después del tiempo que hemos pasado. Me voy de aquí contento, a ver si ya empezamos a trabajar y la gente se normaliza y trabajamos todos bien. Muy bien, muchas gracias. A vosotros, gracias. En definitiva, Nerva vuelve a recuperar poco a poco el pulso a las actividades de ocio y gastronomía, amén del de la cultura, a la que tienen tan acostumbrados a vecinos y visitantes.